Mami Primary Que sabroso El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre es como el perro El hombre es tan donde los tratan bien El perro esta donde los tratan bien El hombre esta donde los tratan bien El perro esta donde los tratan bien Cañonea Ay, me hace jugo de zapote con leche en polvo Una salsa con cuca yo vea que sabor Resulta que esa mujer me tiene embobado Por eso es que yo me siento bien patinado Me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, chón, 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 chón Me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, chón, chón, chón Ay papayal, Rangel Sanchal Ay cariño, no hay cariño Monejo y Luis José Lacón Ahí viene el pase del bebé ¡Bombea! ¡Bombea! Yo bombeo, tú bombeas y todo bombea Y se forma el bombeo Y me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, chón, 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 chón Me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, chón, 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 chón El hombre es como el perro, el hombre es igual que el perro El hombre es como el perro, el hombre es igual que guau 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 El hombre está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien El hombre está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien Claro, no se vuelve callejero Ay, no pone problema si hay que hecho un mañanero Y que cuando no se arregla se ve mejor Puede decir lo que quieran que estoy contento Antes era un callejero pero ya no Me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, chón, 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 chón Me tiene pechichón, chón, chón, chón Me tiene sabrosón, chón, chón, chón Le dio la garrotera